Preocupadas se muestran las autoridades de salud del Atlántico ante los atentados contra la misión médica en tres hospitales del departamento en los últimos días. Hemos tenido unos fines de semana complejos en la parte de orden público. Arrancamos con el hospital de Polonuevo, donde más o menos la cifra está alrededor de unos 100 millones de pesos en daños. En Campo de la Cruz también tuvimos una afectación del mismo problema. Una riña, llegan las personas y atentan contra la actividad médica. En Campo de la Cruz hay unos daños considerables en soledad, podríamos estar hablando de unos 20 o 30 millones de pesos entre los elementos dañados. Igualmente en Campo de la Cruz estaría hablando de unos más o menos 10 millones de pesos. Hizo un llamado a la ciudadanía a no atentar contra la prestación del servicio de salud. No es concebible que las personas atenten contra la prestación del servicio y contra la infraestructura que está diseñada para poder salvar la vida incluso a ellos en cualquier momento. Indigó que una vez se conozcan los daños específicos, se buscarán las soluciones económicas desde las administraciones municipales.